Jueves 4 de febrero de 2016, pista de aeromodelismo furaventos de Pompeya. ... Hasta que yo te paso, eh! A través, a talla... Ahora no pide permiso ni nada. ... Tem poca erba o campo. Está todo muy rapado. No queda erba aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.